Muy bien, queremos compartirles todo lo que estamos preparando y viviendo ya con motivo de la próxima fiesta patronal de San Francisco de Asís, aquí en el barrio San Francisco de la ciudad capital de Formosa. El día 4 de septiembre empezamos a vivir el mes de San Francisco. Desde el Instituto San Francisco, los niños y los jóvenes, junto con los chicos de Confirmación y de la IAN, han estado visitando casa por casa a cada una de las familias e instituciones del ámbito del barrio San Francisco. Y la imagen bendita de nuestro patrono ha estado recorriendo cada una de las capillas que forman parte de la parroquia y desde la parroquia también se estuvo visitando a todas las instituciones que funcionan dentro de la jurisdicción parroquial. Ayer hemos dado inicio a la novena en honor a nuestro patrono. Durante estos primeros días de la novena queremos hacer como una memoria agradecida a los distintos sacerdotes del clero diocesano que pasaron por esta parroquia, fueron párrocos, vicarios parroquiales. Y los últimos días de la novena, desde el lunes al miércoles próximo, ya en octubre, queremos hacer una memoria agradecida y un homenaje a la orden franciscana, sobre todo a los frailes, a los padres, porque consideramos que sin el aporte de Dios y la iglesia a través de los franciscanos, Formosa no sería lo que es. Por eso queremos hacer un hermoso homenaje, los últimos tres días de la novena, a la orden franciscana. Por eso van a tener una presencia muy destacada, los padres van a estar presidiendo y predicando sobre la fe y la esperanza y la caridad en San Francisco. También los jóvenes de la juventud franciscana van a tener a su cargo un encuentro para jóvenes el día sábado de las 17 horas a las 20 aquí en el Instituto San Francisco. Esa misma noche del sábado, la misa va a estar dedicada a los jóvenes y después de la misa una experiencia inédita, una cantata franciscana, todas canciones franciscanas y conociendo un poco la vida, la historia y la realidad geográfica donde nació y creció Francisco de Asís. El día domingo 3.30 vamos a tener Dios mediante el tránsito de San Francisco. Los jóvenes de la Júfara también van a dar esta experiencia tan bonita, tan linda en los últimos momentos de la vida de Francisco. Por lo tanto simplemente invitar a toda la comunidad, gracias a Dios como hemos venido trabajando bastante en todo este mes, también a nivel edilicio, se pudo hacer unos arreglos estructurales en el templo, el mismo se pudo pintar por dentro el frente y ahora se está pintando todo el perímetro del templo con ayuda de la gente. Este es un poco el estilo que vamos queriendo tener, de verdad, imitando a nuestro patrono Francisco, partiendo de lo pobre, de lo humilde, de lo sencillo, de lo simple, haciéndolo en comunidad, como comunidad, se han llevado adelante encuentros deportivos para niños, para adultos, este próximo fin de semana para jóvenes. Por lo tanto queremos invitarles a todos, a todos a participar y alegrarse con nosotros de la próxima fiesta en honor a San Francisco de Asís. Bien, ¿cómo se desarrolla cada día de la novena? Para que ustedes sepan y puedan y quieran participar. Ahora, todo comienza muy temprano, 5 de la mañana abrimos el templo, a las 6 de la mañana tenemos el Santo Rosario, 6 y media la Santa Misa de la mañana, para aquellos que madrugan, de lunes a viernes, luego tenemos horarios destinados al encuentro del Sacramento de la Reconciliación, para las personas que quieran reconciliarse con Dios a través del Sacramento, la visita a los enfermos del barrio San Francisco, y por la tarde todo empieza a las 18 horas, con Adoración al Santísimo, de 18 a 19 horas, a las 19.15 el rezo del Santo Rosario, y a las 20 la Santa Misa Central de cada día de la novena. También, dentro del templo, estamos haciendo exposiciones, distintos estanes, con las actividades que se desarrollan dentro de nuestra parroquia, para que la gente pueda conocer, para que la gente conociendo, si quiere sumarse a los distintos grupos y movimientos y actividades pastorales. También tenemos una exposición de cosas que elaboran las hermanas Clarizas de Resistencia, son las hermanas de Clausura, estas hermanas franciscanas Clarizas, y justamente este es un ofrecimiento de una ayuda solidaria, porque lo que allí se recauda va a ser para ayudar a las hermanas Clarizas del monasterio. Así que, bueno, de esta manera estamos nosotros celebrando con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con muchas actividades, la novena en honor a San Francisco de Asís. Y el día 4, que será el día de la fiesta, ese día tendremos varias misas, empezando a horas muy tempranas, y al mediodía, por supuesto, lo que ya es tradicional, como de costumbre, el asado a la estaca, y distintos beneficios que redundan luego en aportes económicos para seguir ayudando a las actividades parroquiales. www.radiof.com.ar Web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa Radio Digital, 24 horas, transmisión en directo de fiestas patronales, misas y acontecimientos especiales, entrevistas, notas, fotogalerías y videos. www.radiof.com.ar Formosa, Argentina www.radiof.com.ar 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 www.radiof.com.ar